La mayoría de los nuevos gobernantes siempre culpan a los anteriores de todos los males que sufren los ciudadanos. Pretenden ignorar que fueron electos precisamente para remediarlos. Quienes aplican las mismas fórmulas que nos llevaron al desastre del pasado, se convierten en responsables de los males del presente. Y más aún, se hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron para ser electos. ¿Queremos seguridad? Pues no es el uso de la lengua, sino de la fuerza lo que sirve para eliminar o llevar a la cárcel a cumplir severas y completas penas a los asesinos, femicidas, violadores, ladrones, secuestradores y vacunadores que hoy aterrorizan a todos los ciudadanos. Mientras se sigan perdiendo vidas que no se pueden recuperar ni un dólar más a los eternos acreedores de la deuda externa que pueden esperar para recuperar su dinero hasta con intereses. Ni tampoco más caja chica para el Estado, ni con la plata de las ciudades, ni con los aportes de los afiliados al IES. Un nuevo día con ustedes y otra vez fuera de estudio a propósito de la crisis energética. Porque a esta hora no sabemos si se nos va la luz, Marci. Porque son las 12 donde se supone nos deberían estar quitando la luz, pero ayer se fue a la 1 de la tarde. Yo ya estaba en mi casa, señor presidente. Devuélvame esas horas de trabajo. No te preocupes, te las voy a cobrar yo el fin de semana. Bien, amigos queridos, estamos haciendo el programa de esta manera tan atípica, pero por supuesto conectadísimos con ustedes. Sé que muchos ya vieron la entrevista con Jan Topic que subimos la noche de este 28 de octubre, pero quiero por supuesto recordar que vamos a tener algunas líneas de Jan Topic que son súper necesarias de recordar de ese encuentro. Recordemos que el candidato está peleándosela en el Tribunal Contencioso Electoral en este momento. Y bueno, en la entrevista también nos dijo que lo habían amenazado. Por otro lado, Otto era vicepresidente de la Asamblea. De eso, Marcia Urbina les va a hablar ya mismito. También vamos a tener las claves para la ley energética, porque Álvaro Espinosa nos preparó una nota. Y dentro de ese contexto, cuán enojada está la gente por los cambios de horario. Importantísimo que lo sepan, amigos. Y por supuesto, vamos a aprovechar el tiempo para poder presentarles un nuevo binomio que en esta ocasión tocaría la lista que le sigue a Centro Democrático, que es la 2. Bueno, la 2, sí hay lista 2. La que le sigue. O la 3. Es la PC. La 2 es democracia, sí. Democracia, sí. La 2. Entonces, ahí tiene. No sé si la tenemos. Sí, sí la tenemos, sí la tenemos. Bien. Bien, amigos queridos, así empieza la jornada del 29 de octubre con ustedes, porque pese a toda esta crisis energética, seguimos uniendo esfuerzo para seguir informándoles. Marcia Urbina, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te sientes haciendo el programa aquí fuera de estudio? Estoy, no lo sé. No sé cómo me siento. No tengo, detrás de cámara tenemos a Donald Díaz, que nos armó estudio en 5 segundos, porque él sí resuelve. Él resuelve, por supuesto. Por eso me casé, por eso me casé. Bien, amigos, empezamos. Nosotros habíamos escuchado en La Perla a Jaime Nebot Saadi, que ha aparecido nuevamente. Yo dije, qué raro que salga mi querido Bigote a hablar de coyuntura, y no era tan raro. Obviamente, termina con un mensaje de marca, todos 6, a los 98. ¿Qué te parece la reaparición de Nebot? Yo creo que él es ese personaje que es como Yumañe. Sabemos que aparece Nebot cuando Ecuador está así. Yo quiero mucho, señor Nebot. Bueno, entonces ahí lo vimos a Bigote defendiendo votos, pero puse lo más importante de los argumentos que me pareció oportuno. También habló de crisis energética y en un video de 6 minutos, pero bueno, para efectos del programa les traje esto. Vamos a empezar con Jan Topic, y quiero escuchar qué dijo Jan Topic sobre su visita a la OEA. Entonces, aquí les dejo el pequeño resumen de lo que dijo en la entrevista. Sí, efectivamente vinimos a Washington. Hoy nos reunimos con varias organizaciones, entre ellas la OEA. Nos reunimos con el secretario general, Luis Almagro, para comentarle de todos los obstáculos que se están poniendo a nuestra candidatura, que hoy primordialmente es el TCE, pero ya es un sinnúmero de cosas. Ya es un sinnúmero de cosas. Son las impugnaciones frente al CNE, los problemas que hubieron para inscribir la candidatura, los ataques control centers, me llegó una amenaza el día sábado. Ya es bastante todo lo que está buscando hacer para ya que esta candidatura no quede firme. Bueno, la OEA es uno de los pilares, yo diría, más fundamentales en la defensa de la democracia en todas las Américas. En la medida que nosotros podemos ir a la OEA y recibir el apoyo de ellas, nos ayuda, y esto es mi lectura personal, a pelear por una democracia que fue mal diseñada con la Constitución del 2008. ¿A qué voy? Hoy, y esto lo he dicho ya varias veces, hoy vivimos en una democracia donde tres personas, tres jueces del TCE, pueden tomar las riendas de la democracia, ellos mismos, a su propio criterio, y no los 13 millones de ecuatorianos. O sea, tres personas pueden decidir quién puede o no puede ser candidato, independientemente del derecho, de la verdad. Listo. Ahí ustedes lo escucharon, fue a buscar al mismo Luis Almagro, porque dice que es la única manera de sentirse seguro. ¿Tú crees que buscar a Luis Almagro le dé garantías a Topic? ¿O solo fue por la foto? Capaz de como la ONU, que les pedimos muchas cosas y nadie nos da. Nunca esperan nada de ustedes, y aún así logran decepcionar. No, le cogieron el proyecto, por lo menos. A ver, la pelea que está haciendo Jean Topic en el Tribunal Contencioso no es menor, y que él no haya sentido garantías en su país, y haya ido a la Organización de Estados Americanos, pues... O sea, igual es muy Ecuador, de nuestra parte, no darle garantías a nadie. Sí, entiendo que la historia le puso, Marlon Puertas, un saludo para mi amigo, sé que nos ama en silencio. La historia le puso... No, no, aludiendo a Kiko, acosalo con tu mamá. ¡Qué terrible que eres, Marlon Puertas! ¿Estás bien? Amigos, dentro de esto, ustedes saben la polémica que hay con el juez Ángel Torres. Entonces, Jean Topic se refirió también a eso, y hay algunas situaciones importantes que tenemos que repasar de la entrevista. Así que, miren lo que nos dijo. A nosotros nos impugna nuestra candidatura PSP y Pachacútic, ¿ya? O sea, Pachacútic lo hace a destiempo y sin ningún documento de evidencia. Cero. El CNE lo desestima porque obviamente lo hizo a destiempo, o sea, fuera del tiempo, y no somete ninguna evidencia, no provee ninguna evidencia. Pero el TC acepta la de Pachacútic, pese a haber sido ingresada al CNE a destiempo y sin ninguna evidencia, y pide información adicional que no fue pedida en las impugnaciones originales. ¿Qué tipo de información? Sí. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, ¿qué te dice la ley? ¿Qué te dice el Código de la Democracia? Uno no puede ser candidato si como persona natural o como representante legal tiene contratos con el Estado, representante legal de compañías que tienen contratos con el Estado. Pero, por ejemplo, no habla nada de ser accionista. Ahora, a mí no me molesta, per se, porque tampoco soy accionista de ninguna empresa que tenga contratos con el Estado. Pero sí me parece raro que el juez del TC, sin ninguna motivación, comience a pedir información de dónde soy accionista. Eso no nace ni de PSP ni de Pachacútic. Nace de un juez que ya no está tomando una lectura exacta de lo que dice el Código de la Democracia. ¿Por qué lo hace? Y eso nos llama la atención porque como el pedido de información, de información del juez Torres, es raro. ¿Por qué no es que te pide información? A ver, dígame si Jan Topic fue con el Estado al momento de inscripción. O un año antes o algo así. Te pide información, a ver, dígame si Jan Topic en algún momento fue representante legal de alguna empresa que ha tenido contratos con el Estado, incluso si eso pasó una década atrás. ¿Para qué pides información? O sea, la ley no, o sea, sí, o sea, 2013, qué sé yo. Entonces ya se ve un enfoque dudoso, no va atado al derecho. Pero veo todas estas formas que busca el TC de un juez. Ojo, no lo digo yo, lo dice el mismo juez que tiene vínculos con el partido político del presidente. Buscando estas artimañas para ver cómo le da la vuelta, señor. Esa es súper simple. Ahí ustedes lo escucharon, Ángel Torres, un juez polémico por todo lo que le ha pedido. Igual, a ver, tiene hasta el 8 de noviembre, todavía le quedan algunos días al juez Ángel Torres. Particularmente, amigos, y puedo apostarlo, esto se resuelve en feriado. ¿Ves? Ah, miren, miran a Marcia. Marcia tiene... Se resuelve en feriado. Son las cosas que... Y lo mismo va a pasar con la vicepresidenta de la República. Sí, o sea, está raro que lo hayan puesto el 31 de octubre, el feriado. Sí, es totalmente. Y el 8 de noviembre, o sea, tiene como que la fecha límite, pero él puede hacerlo, puede hacer la resolución antes. A ver, el TSE, porque aunque el juez tenga la causa y sea el que tenga que analizar el caso, necesita tres votos. Y como ustedes ya escucharon allá, pues, tres votos no son lo justo, de acuerdo a su mirada. También, por supuesto que aproveché a preguntarle, porque todos van a decir, a ver, lo tuviste al frente y no le dijiste lo de los radares, lo del contrato de manta. Y, por supuesto, que le pregunté, pues, ¿con quién creen que están hablando? Así que vamos a ver qué dijo de la alcaldesa de manta, Jean Topic. La alcaldesa de manta puede decir lo que le dé la gana. Y, ojo, me cuadra que diga lo que diga, porque, sí, particularmente, ella no critica los apagones, ella no critica las muertes violentas de manta. Desde el gobierno no habla. Bueno, estas otras cosas. Y, ojo, sorpresa, el vicealcalde es candidato a la asamblea por el gobierno del partido del presidente. Pero, ¿qué no muestra la alcaldesa de manta? Habla de dos contratos violentos. ¿Dónde están? O sea, igual que con, si te digo, el cielo es verde, uno quiere salir y ver el cielo. ¿Dónde están los contratos? Y, oh, sorpresa, el gas de manta ya se pronunció sobre el tema. Oficialmente. Frente al TC. Y digo que yo no soy contratista del Estado. Ni de la provincia. Ni de la ciudad. El cantón. Entonces, sí, ella dice lo que le gana, pero ¿qué dice oficialmente el municipio? En documentos. Entonces, y esto es un tema interesante. Igual que si el cielo fuese verde. A mí me acusan de ser contratista del Estado. Él, la inhabilidad, según el Código de la Democracia, para ser candidato, es que tú, como persona natural o como representante legal de una empresa, no puedas ser contratista del Estado al momento de la inscripción. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, vas a hacer COP, ya en topic, persona natural. ¿Es candidato al Estado hoy o al momento de la inscripción? No. Ya presenté ese documento. El gobierno en ese sentido sí resuelve. Si nos ayudó con el documento. Una alcaldesa que no me importa lo que diga, puede decir lo que le da la gana. Eso me pareció muy polémico de su parte. Tenía que decirlo. Sí, me parece. Porque si la alcaldesa no estaba como que enterada en realidad de lo que ocurría. Y a mí me pareció mucho más importante que el mismo municipio de Manta haya salido a decirle al TCE, oigan, este señor ya no es. Sí fue. Y porque sí fue, él no lo niega. De hecho, el contrato es bastante viejo. Y no solamente con ese municipio, sino con otros municipios, como el de Guayaquil, mismo en la época de Nebodo. O sea, se conoce. Pero como él dice, ¿no? La ley, ¿qué es lo que dice? La ley dice que no puedes ser contratista del Estado en el momento en que vas a ser candidato. Y él se curó en sano. Ahora, si eso es una afrenta de manera ética, si lo quieres leer, probablemente. Pero en lo legal, el man subsanó todos sus obstáculos. Y bueno, un clip que se ha viralizado. La amenaza que recibió Ian Topic. Vamos a escucharlo. Ustedes mismos vean. Sí, el día sábado me llegó un mensaje de WhatsApp. Lo interesante es que llegaron a mi número personal privado, que lo tienen como nueve personas. Ya directamente me llegó un mensaje de WhatsApp de Colombia. Y daban a entender de que sabían dónde yo estaba en ese momento. Hacen alusión a un lugar físico. Estábamos con mi familia fuera de la casa. Entonces, obviamente, bueno, el resumen es que, según dice el mensaje, que ya estas elecciones tienen dos candidatos y que yo no soy uno de ellos. Y que desista de la candidatura esta semana que viene. O si no, van a pasar. Ya lo que dice esta gente. Si yo recibo un mensaje de ese calibre desde México. Desde México. Colombia, Colombia. Dios, Colombia. Igual es perro. Pero es anónimo. No van a poder atrapar. Pero de Colombia y México. Cualquiera. Recuerden el código postal. No sea xenófobo. No, Martín. Mentira. Hablo en países. No, no. No, no. No, no. Solo nos caen mal los que estamos en... Los que estamos... Estamos. Los que están en cosas raras. Pero bueno, Turrísimo. Esa amenaza. Y la forma en que hace la amenaza. Y lo más turro es que Jan no quiera ponerlo en denuncia. Porque dice que no es necesario. Que es muy difícil llegar a los culpables. Porque es un mensaje anónimo. Igual si pone la denuncia, sale hasta en contra. Porque como todo es público. Dile a Donald. Le robaron el celular ayer almorzando. Y también dijo que voy a estar poniendo denuncia. Pero ya está bloqueado el email, perrote. Así yo vengándome del choro. Bien. Ahora sí. Ahí está con Jan Topic. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer seguimiento de esta nota. Y algo importante que de hecho es por lo que titulamos el programa. Es precisamente este acuerdo que tuvieron asambleístas del PSC y de ERC. Pero al final hubo como que varios acuerdos allí con independientes también para elegir al primer vicepresidente, Marcia Otto Vera. Y Marcia, por supuesto, que tiene un informe completo de quién es Otto Vera porque es lo que les prometimos para este espacio. Otto Santiago Vera Palacios. Hoy él decidió despertarse con... ¿Cuál es el pie de la buena suerte? El derecho. El derecho, el derecho. Con el pie del derecho y se levantó como asambleísta y hace una o dos horas es primer vicepresidente de la asamblea. Después de que Viviana Veloz haya asumido la presidencia. Porque se fue Henry Kroffler y dijo, ahí te quedas con tu... No, se fue, se fue candidatura, se fue candidatura. Por eso se fue, ahí te quedas con tu asamblea. Esto no es menor. Y antes de que Marcia empiece a hablarles de quién es Otto Vera y de todas las cosas que pasaron en la asamblea hoy, no es menor porque, como ustedes saben, Viviana Veloz va a buscar de nuevo una candidatura como legisladora. Entonces, en enero del 2025, la asambleísta Veloz y hoy presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador sale a campaña y Otto Vera subiría como presidente de la asamblea. Es decir, el PSC ha logrado de nuevo casi la presidencia de la asamblea con este acuerdo. Pero, ¿qué pasa y por qué hacemos énfasis en la figura de Otto Vera? Porque es muy controversial. Marcia. Vera no es nuevo en el sector público. Fue alcalde de Santa Elena, donde le llueven críticas por obras básicas de alcantarillado y agua potable y también de servicio público. De hecho, en nuestro programa de YouTube entrevistamos a una activista anticorrupción, Mónica Silva, quien vino a contarnos sobre el ecocidio en Manglar Alto, un lleve de tierras para lo que ella llamó Casas Sunshine y otros casos de corrupción. Pueden ver esta entrevista en nuestro canal todas las veces que quieran, todas las veces se la pueden repetir. Pese a todo, con 89 votos a favor, el legislador recibió apoyo de parte del Correísmo, PSC y de varios independientes, mientras Construye y ADNC abstuvieron de votar. No me sorprende sus mejores amigos ahí. Sus mejores amigos. Bueno, Construye es bravísimo. Trabajaron con las asambleístas nacionales. Son amigas y bravas. Y a todo esto, ¿quién es Otto Vera? En el CENESIC registra títulos de ingeniero en estadística informática, diploma superior en pedagogía profesional y magíster en gerencia e innovaciones educativas. En el SRI, en la declaración del impuesto a la renta, registra valores de 2021, 3.677. En 2022, 4.107. Y en 2023, 0 dólares. El verdadero de rico pobre. En fiscalía tiene denuncias por febrero de 2022, delitos contra el agua. ¿Cómo puedes cometer delitos contra el agua? Sí, es porque él tenía la responsabilidad como alcalde de proveer, entiendo que por allí va la vaina, que es lo que nos contaba Mónica Silva, de proveer agua potable y alcantarillado. Y tiene una deuda gigantesca. O sea, lo que está pasando allí es terrible. Y, bueno, después ustedes van a ver en el mismo texto que tiene Marcia preparado por ustedes, que la cosa se le complica judicialmente a Vera. No cometer delitos contra el agua, señor Vera. Eso es un derecho básico. Y también tiene una denuncia en febrero de 2023 por ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras. Y por parte de Judicatura, sí, pónganse cómodos, vayan, busquen agua, busquen palomitas. La verdad es que es mucho, en serio. Tráfico de influencias, prescripción adquisitiva de dominio, controversias en materia de contratación pública, impugnación del acta de finiquito, un subjetivo, nulidad de instrumento público, reivindicación, porque siempre hay que reivindicarse. Y esto es todo lo que buscamos en contra, por si acaso. Amparo posesorio, pago de haberes laborales, demarcación de linderos, acción de acceso a la información pública, acción de protección, excepciones al procedimiento de ejecución, despojo violento, nulidad de instrumento público, objetivo, repetición, reparación económica, ejecución de acta de mediación, facturas o documentos, y una indemnización por despido intempestivo. Y aquí quiero hacer un alcance de la información que tiene Marcy allí. Nosotros, como ya lo habíamos adelantado, estamos investigando, y una de las cosas por las que se lo indaga a Otto Vera, en muchas de esas investigaciones que tienen en el Consejo de la Judicatura, es precisamente el hecho de haber tomado posesión de tierras que no eran de él cuando era alcalde. Entonces, Otto Vera, y a ver, esto que voy a decir, obviamente ha sido debidamente corroborado con documentos, hace reuniones con sus edibles de entonces, y empieza a delimitar y a poner como propias del municipio, tierras que ya no le pertenecían. Y luego esas tierras fueron entregadas a través de la entidad que es competente de la administración de tierras de los GATS municipales, que es el registro de la propiedad, que se me está yendo el nombre, procede a entregarle esa tierra a otros privados. Y de esos problemas hay un montón en Santa Elena, y Otto Vera es señalado como uno de los principales responsables, sin que estas declaraciones signifiquen un señalamiento directo de mi persona a usted, exalcalde, pero sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo, y conozco también las reuniones que se dieron con los ediles. De hecho, estamos preparando también algo de eso, del caso que usted conoce muy bien también, que es el caso Perrone. Entonces, bueno, las tierras es otra de las grandes manchas que tiene Otto Vera dentro de eso, y parece que ha pasado silbando hasta obtener esta vicepresidencia de la Asamblea, Marci. Así es. ¿Qué tienes allí? Ahí tenemos. Tenemos declaración patrimonial también como asambleísta de 347.875 y en superintendencia, para sorpresa de todos y de nadie también, no registra compañías. No registra compañías Otto Vera en la superintendencia de compañía. Pero cuidado, se lleva a sus tierras. Sí, hay que buscar bien también eso de allí, porque sé que hay algunas relaciones, de hecho, Mónica Silva es una de las principales que ha principalizado las relaciones que tiene Otto Vera con sus negocios a propósito de este ecocidio, que creo que sí lo mencionaste, ¿no? En Manglar Alto. Bien, ahí ustedes tienen el perfil de Otto Vera, ¿qué les parece? Déjenlo, perdón, déjenlo en los comentarios, amigos, en vivo no hay nadie igualmente, es pregrabado. Lele, estás viendo esto en la noche, baby, ves cómo me llega la luz del sol. Todavía tenemos luz, me parece impresionante que jueguen con nuestros sentimientos de esa manera. Hace 20 minutos debía irse, pero no me voy a arriesgar, así que ahí tenemos. Bien, ahora, otra cosa que se está haciendo noticia en este momento, otro tema de los que se está hablando es precisamente esta ley energética que ha sido mencionada por el presidente de la República y Álvaro Espinosa tiene una nota de esto. Y por unanimidad, para que no haya excusas, la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación eléctrica, calificada como urgente en materia económica, fue aprobada el pasado domingo 27 de octubre por unanimidad. ¿La norma ayudará para paliar la crisis energética? Aquí te cuento sus puntos clave. La Comisión de Desarrollo Económico incluyó la constitución de un fideicomiso eléctrico alimentado por la recaudación del usuario final a través del cual la Arconel, a su entera discreción, establecerá la prelación de pago para las generadoras de electricidad. Al efecto, el pasado 12 de junio, la Arconel ya expidió una regulación supletoria que establece la prelación de pago a las generadoras privadas a través del fideicomiso. Otro de los puntos importantes del proyecto del Ejecutivo es la ampliación a 100 megavatios de los proyectos de generación de energías renovables no convencionales y de transición a través de un procedimiento más expedito y sin pasar por un proceso público de selección. Asimismo, los proyectos de iniciativa privada de hasta 10 megavatios que actualmente están en trámite podrán solicitar la revisión de sus permisos para adaptarse a los nuevos límites de potencia de hasta 100 megavatios. Eso sí, únicamente se dará despacho y precio preferencial para aquellos proyectos de energías renovables no convencionales de hasta 10 megavatios. El tercer punto es que los contratos que celebren las entidades públicas o privadas con el Ministerio del Ramo deberán incluir cláusulas de estabilidad jurídica que garanticen que las condiciones legales no se alteren. Además, deberán considerar los tributos centrales y seccionales vigentes en el momento de la firma del contrato. Asimismo, se faculta a las personas jurídicas legalmente domiciliadas o establecidas en el país a importar gas natural siempre y cuando sea para su autoconsumo. Sobre este punto hubo opiniones divididas. Algunos expertos cuestionaron la medida pues alertaron que implementar estas restricciones a la importación del gas impedirá que las empresas inviertan su capital en infraestructura de acopio, almacenamiento y transporte únicamente para su uso propio. Mientras que otros celebraron la inclusión de la disposición transitoria quinta que determina que en el plazo máximo de tres meses el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con Petroecuador convocará a concurso los proyectos de explotación y repotenciación de los campos identificados de gas natural. Por otra parte, varios legisladores advirtieron que la sola promulgación de esta ley no solucionará por sí sola en el corto plazo la actual crisis de apagones que llegan hasta 14 horas. Esta ley no nos va a dar claridad el día de mañana. Estimados compañeros, digamos las cosas por su nombre, pero responsablemente en el mediano tiempo, incluso si es que se ejecuta lo que hemos puesto acá en el lapso de seis años, tendremos ya estabilidad energética. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la nueva ley de Novoa contribuya para paliar la crisis y sacar al Ecuador de las tinieblas? Los leo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese. Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. Bien, ahí huimos. Cuatro claves de la crisis energética. Y una de las principales cosas que mencionó Álvaro en esta nota es precisamente el hecho de privatizar la entrega del servicio energético que es hacia donde está apostando el gobierno nacional y que de alguna manera es un poco preocupante aquello y hay que ver qué ocurre. Bueno, fue aprobada por unanimidad, ya tiene todas las herramientas del caso, ya no debe haber peros. Vamos a ver qué pasa. Quienes sí están poniendo peros, Marcia, son las personas que están bravísimas porque les cortan la luz a destiempo, como nosotros. Somos todos, somos todos. Ayer me tenían que quitar la luz a las tres, me quitaron la luz tres y media. Son treinta minutos de felicidad que me la quitan así de la nada. O sea, a ver, ¿te tenían que quitar a las tres? Me quitaron tres y media. Me dieron tres minutos de falsa felicidad. De falsa felicidad. Treinta minutos. Porque igual se extendieron el horario, media hora más de corte, ¿o no? No, sí me conectaron unos cuantos minutos ahí. Sí. Pero me deben igual. Pero bueno, de eso Donald, Donald, por favor, vente acá, del lado de acá para que no interrumpas y puedas presentar tu nota de manera adecuada. Hola. Salimos a las calles a preguntar a la gente qué opina sobre el irrespeto a los horarios de cortes de luz y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a ver. El irrespeto a los horarios de cortes de energía tiene loco a los ecuatorianos. Salimos a las calles a preguntar qué opinan sobre este tema y esto fue lo que nos contaron. Es molestoso porque, o sea, no hay manera de decir que no lo es, pero allí es donde nosotros tenemos que adaptarnos y buscar opciones y buscar posibilidades. Esa es la peor crisis que existe en Ecuador. La desinformación, como dice el presidente, queda absolutamente bajo. No sabe, como dice, dar su conocimiento como debe de ser, como un presidente. no es capacitado para nada. Provoca inestabilidad dentro de mi trabajo, ya sea en el horario, así mismo, también con lo que respecta al trabajo estamos con los clientes, en este caso como llevamos con los clientes, no llevamos un buen funcionamiento de las tareas, nos atrasamos más. Así como ellos cambian, a nosotros nos cambian completamente todas las actividades que tenemos, entonces realmente es, primeramente es un irrespeto al pueblo ecuatoriano, considero yo, y adicional a eso tienen que también ponerse ellos en el papel del resto, ¿no? Listo, ahí ustedes lo vieron, la gente muy enojada, otra gente muy consecuente, oye, esa gente que dice, ay, pero es que hay que arrimar el hombro, estoy harta de arrimar el hombro, ¿ok? Ustedes se entienden, y bueno, en otros detalles, amigos queridos, elecciones 2025, se les bajaron de la camioneta, bueno, se los bajaron, se los bajaron, nadie los obligó, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Saben a quién les rompieron los sueños? A esos tres asambleístas que tenía Pachacútic, esos varones o esas mujeres, ellos tenían sueños y esperanzas. ¿Quiénes están complicados? Pachacútic, democracia sí, avanza y construye. Bueno, vamos a verlo en esta nota de Marcia, que se les ha preparado con mucho cariño. Estas elecciones 2025 están acabando con todo a su paso y eso incluye asambleístas de avanza, construye, democracia sí y Pachacútic. Quédate para que veas por qué los bajaron y no te olvides de seguirnos en YouTube. Sucede y acontece que en la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral se dice que hubo incumplimiento de primarias, es decir, que no se pasó por el proceso de democracia interna. Sin embargo, Javier Ortiz, presidente del movimiento Avanza, comenta que eso es totalmente comprobable porque el CNE asigna asesores directos para que realicen el acompañamiento técnico en todos los procesos de primarias. Los candidatos que ya se habían inscrito renuncian ante el tribunal desconcentrado del partido. Este lo acepta y procede con el reemplazo, para lo cual no necesitan nuevas primarias. Con el tiempo en su contra, hubo cinco nombres que decidieron renunciar, por lo que Avanza tuvo que hacer nuevos cambios. Realizaron el acta donde se informaba el CNE en quienes renunciaron y sus reemplazos, pero les faltó el tiempo para que estos asistan al consejo para firmar la aceptación. Y a todo este embrollo que vive Avanza, Javier Ortiz nos comentó Y nos dejaron fuera de la contienda electoral, transgrediendo, por supuesto, nuestro derecho a la participación. Nos parece una situación injusta, más aún cuando, mira, hay candidatos a la Asamblea Nacional que ya están en firme y resulta que han tenido juicios en el caso Metástasis. A Pachacuti, por su parte, se le negó la inscripción porque varios candidatos no procedían de democracia interna y porque había falta de firmas. Que nos niegan por simples formalidades. Su coordinador nacional, Guillermo Churuchumbi, rechazó el pronunciamiento de la función electoral a la que consideró una persecución política en contra de la organización. El partido solo contaba con tres asambleístas nacionales. Para la democracia, sí, se le negó la inscripción de la lista porque hacían falta declaraciones juramentadas y no constataban los documentos de aceptación de las precandidaturas que surgen de las elecciones internas de varios postulantes. Pueden seguir violando la ley. Este es un golpe a la democracia. Nunca había sucedido en el periodo democrático. Y en el caso de Construye el 25 de octubre, el TCE por unanimidad ratificó la descalificación de la lista de asambleístas nacionales. Los jueces negaron la impugnación que la organización presentó. De acuerdo a la resolución presentada por Guillermo Ortega, juez del TCE, se detectaron cuatro casos en los que los precandidatos no presentaron su renuncia a la nominación y Construye los reemplazó sin ese paso. Es por esto que el TCE concluyó que no se trata de un caso de vulneración de los derechos de participación política como alegaba Construye. Alias no me dejó participar para ganarle en las urnas. Tiene un nombre y un apellido y sus amigos están en la cárcel de La Roca. Es alias Bane. Y ahora déjanos saber en los comentarios qué te parecen estas bajas. Soy Marcia Urbina y eso es La Defensa donde defendemos la verdad con periodismo. Ahí tuvimos a la nota de Marcia Urbina con respecto a los que se le bajaron de la camioneta y por supuesto amigos tenemos a alguien que sí la va a luchar en 2025. Y ese es Francesco Tabaki que nos dio una entrevista en La Defensa y que vino pues un poquito eufórico el muchacho pero ahí lo tienen ustedes hablando de todo y por supuesto que le dijimos si tú fuiste gobernador del Guay ¿qué quieres arreglar ahora? No, vamos a ver la entrevista con Francesco. El partido es deuda y como lo anunciamos al inicio del programa ya llegó Francesco Tabaki quien como ustedes saben está haciendo una contienda desde ya hacia Carón de LED y es uno de los 16 candidatos que estará en papeleta pero no le gusta que le digan candidato y por allí voy a empezar dándole la bienvenida por supuesto a La Defensa Francesco bienvenido a casa muchas gracias gracias por el espacio veo que está pagando las deudas ¿cómo que pagando las deudas? dice que lo prometido es deuda ¿cómo que ha hecho esa promesa? es que yo lo anuncié pues lo anuncié obviamente no me puede fallar usted nunca falla dicen no yo nunca fallo y soy reincidente porque vengo acá que me dan una linda bienvenida pero sé sé por dónde empieza y cómo termina esto Francesco ¿por qué no le gusta que le digan candidato? me gusta que me digan Francesco por mi nombre ustedes me dicen candidato muy bien pero cuando yo dentro de confianza les digo díganme en Francesco a veces me dicen mi apellido es Tabaki me dicen Tabachi no me importa cómo me digan lo importante es que me reconozcan ¿importante? bueno hoy va a ser una entrevista un poco más seria tenemos un problema terrible en el país y precisamente la crisis energética es el enfoque de parte de esta entrevista porque también vamos a hablar de seguridad y entiendo ya están ustedes bosquejando las respuestas a eso y hay mucha tela que cortar viniendo de alguien que fue parte de un gobierno anterior en donde tampoco se tomaron las decisiones adecuadas entonces ¿cuál es la línea de acción Francesco? todos van a empezar a dar soluciones ahora al problema energético ¿sabe qué me preocupa Blanca? que los ecuatorianos como somos resilientes somos aguantones tenemos el cuero así de ancho nos acostumbramos a que este tipo de cosas se conviertan en normales normalizamos la delincuencia normalizamos la falta de oportunidades en las universidades para los chicos normalizamos que los hospitales sean una porquería ahora vamos a normalizar la falta de energía normalizamos que se vaya la luz y luego reclamamos de que los horarios no se cumplen así somos los ecuatorianos es lo malo dentro de lo bueno que tenemos y eso es lo que tenemos que evitar el problema energético como ya lo he dicho y lo vengo diciendo desde hace dos meses y tal vez lo dije el año pasado en el gobierno pasado porque usted sabe que yo soy crítico de todo el mundo puertas adentro puertas afuera pero sin dejar el propositivismo a un lado yo no solo veo la forma de solucionarlo como hacen otras personas sino que busco las oportunidades a los problemas y ahí empecemos por la oportunidad a largo plazo ahora nos dicen de que el Ecuador no es un país para hidroeléctricas si es un país para hidroeléctricas estamos llenos de ríos bien tratados bien cuidados tenemos que ir a hacer el proyecto del famosísimo río Santiago la hidroeléctrica Santiago ese río llega hasta el Perú puede generar un poco menos de 3000 megavatios hora casi lo que producimos ahora un poco menos también pero eso nos va a permitir cubrir nuestra demanda exportar y generar empleo que es lo que a mí más me gusta ahí está la oportunidad la generación de empleo en el Ecuador y ahí es importante porque justo habla de líneas de acción para de alguna manera mitigar el impacto económico que está teniendo esta crisis hacia dónde iría encaminado eso ya el impacto energético lo tenemos es inevitable la única forma de ahorrar energía es a través de los apagones a no ser que de manera inmediata o sea inmediatamente el presidente de la república en persona viaje a Colombia pida la cita protocolaria con el presidente Petro y le pida a nombre de 17 millones de ecuatorianos que nos vendan la energía eso es lo primero que hay que hacer si no no nos queda más que los apagones ahora cuál es la consecuencia de los apagones es el asembleo y quizás no lo estamos viendo ahorita lo estamos viendo poquito ahorita en tres meses vamos a tener nuevamente una ola de desempleados nuevamente una ola de personas ya no solo los jóvenes sino también los no tan jóvenes que van a pensar en la migración yo estoy preocupado por lo que se viene igual nos pasó en el COVID igual pasa en la pandemia las empresas terminan despidiendo a su personal y no solo las empresas las industrias los emprendedores los pequeños emprendedores tenemos que ir a mitigar lo que va a pasar no podemos decir ok el problema es solo energético no tenemos un problema económico también y ahora ha sonado muy convincente para cerrar el tema de la energía al inicio y bueno pues obviamente usted sabe que soy la voz de quienes también están mirando aquellas cosas que no son tan positivas el candidato de Creo que tuvo un ministro como Santos Albiti a quien se le ocurrieron responder barbaridades como fue un error humano cuando compramos energía a Colombia mucho más cara ¿qué nos garantiza Francesco? ¿sabe por qué yo le sueno convincente? no porque digo palabras bonitas ni lo que la gente quiere escuchar yo le sueno convincente porque yo digo la verdad especialmente lo que no sé me acuerdo todavía como decimos en el campo me recuerdo cuando yo era gobernador del Guayas y mi función específica era que le llegara todo a todos los alcaldes y a todos y todos los servicios que el gobierno pueda proporcionar sin embargo yo era el que salía a dar la cara yo era el que salía a poner el pecho hablaba hasta de lo que pasaba en las cárceles lo cual es total responsabilidad del SNAI hablaba de todo inclusive me preocupaba por las provincias cercanas a las nuestras como Los Ríos Santa Elena Manaví etc. y todavía cuando en el mes de septiembre octubre hizo las declaraciones el ministro Santos el cual es una persona muy competente por si acaso y dijo estamos en manos de Dios o hay que rezar no me acuerdo está bien rezar porque somos un pueblo creyente yo ese instante cuando a mí me abordaron le dije mire yo no voy a contestar por él que él conteste que él sea quien contesta lo que ha dicho yo le aseguro que ahora se están diciendo barbaridades peores y nadie dice nada porque nos estamos acostumbrando a oír barbaridades barbaridades y nuevamente yo no voy a ver lo malo de nadie solo veo lo bueno lo positivo lo malo es claro lo que está malo pero traigamos lo bueno del gobierno actual del gobierno del presidente Lazo que usted menciona y algunos periodistas lo mencionan especialmente cuando me tienen al frente y empiezan a ir por allá conmigo mi estimada Blanca le digo estimada porque la considero usted una gran persona y una gran periodista al igual que usted conmigo puede hablar de petróleo energía puede hablar de minería de medio ambiente educación salud y seguridad que es lo más importante y también puede hablar de lo que yo no sé porque aquí tienen un ser humano que no tiene todas las respuestas y es más me gusta ser tan transparente que cuando no sé algo yo mismo lo menciono y aquí voy a hacer un paréntesis antes de ir con Donald como le gusta hablar de todo hablemos de Daniel Novoa en esta última que ya incluso me acaba de hacer un video de Chachara al momento en que Novoa lo menciona ¿a qué cree que responda esta mención un poco podríamos verla hasta peyorativa un poco hostil del candidato presidente el candidato presidente no tampoco me fijo en eso creo que se han empezado a dar cuenta de que yo aparecía en las encuestas en puesto 17 entre 17 y ya estoy cuarto no me preocupan las encuestas por ahora me preocupa porque la gente me conozca que la gente me compare con el resto y luego tome sus decisiones y que siempre sepan que yo estoy aquí para sumar para unir no más discursos de odio y de división unámonos entre ecuatorianos saquemos este país adelante de hecho voy a escuchar a los otros candidatos cada vez que pueda oír sus propuestas a las finales puedo rescatar una traerla a mí mejorar las mías de eso se trata el Ecuador ya no más divisiones y a propósito de aquello es medular ahora que están en la contienda hablar de también de sus compañeros candidatos que van a acompañarlo en papeleta si el TSE lo permite ¿cómo leen lo de todo? me gustaría que esté en la papeleta me gustaría que esté yo soy un peleador un luchador no lo llevo literal a ese campo pero la pelea o el partido es en la cancha como lo dije es el primer día es en la cancha ahí es donde tenemos que demostrar qué es lo que sabemos hacer y cómo le vamos a resolver los problemas a la gente no fuera de ella ahora si el señor tiene algún tema legal y tiene que arreglarlo tiene que arreglarlo pero no nos queda de otra claro importante Donald Díaz tiene una batería de preguntas importantes cuidado hemos hablado de la crisis energética bueno por el tema de coyuntura lo que parecemos los ecuatorianos pero en caso de llegar a Carandelec en caso porque vemos un caso hipotético llega a Carandelec qué haría con el tema de la seguridad que es un tema que realmente nos atañe a todos los ecuatorianos le digo por este tema pero aterrizando el escuadrón está listo el escuadrón de la pacificación entonces si se acuerda Ronald hace años había otro escuadrón era muy pequeño para eso de ahí ya bueno pero no yo también pero cuando fue gobernador de Guayas tenía encargado la seguridad de la ciudad de la provincia cuáles fueron sus logros dentro de este tema de la seguridad y cuál fue la experiencia que adquirió para poder llevar 12.000 delincuentes a la cárcel 12.000 en menos de un año y que también en menos de un año más de la mitad hayan salido puestos en libertad por los jueces corruptos por eso se viene en la cadena perpetua para los asesinos los violadores los vacunadores y para los jueces corruptos que los ponen en libertad yo a los jueces corruptos los tengo aquí mire vea entre ceja y ceja entre los dos ojos los tengo porque ellos son el cuello de botella ellos son los que están permitiendo que salgan libres los delincuentes y a veces a los inocentes los mandan a la cárcel también me tengo que preocupar por eso como presidente ¿qué haría para las gobernaciones? usted vivió esas partes qué linda pregunta que me hace si sabe qué quiero hacer acostúmbrese hay 22 gobernaciones a ver Pichincha no tiene gobernación y me parece que las Islas Galápagos tampoco tienen gobernación pero bueno hay más o menos la misma cantidad de gobernaciones que de prefecturas más o menos yo las unificaría haría o bien una gobernación o bien una prefectura ahí vamos a tener más de 20 palacios más de 20 palacios porque son unos palacios yo ejercía en uno de ellos y conozco algunas gobernaciones y prefecturas ¿por qué no crear en cada uno de esos palacios? obviamente esto nos va a hacer reducir los costos reducir la burocracia un poquito el gasto del Estado ahí quiero hacer un paréntesis importante porque eso de reducir la burocracia y el tamaño del Estado también es peligroso y ya lo hemos vivido con el Ministerio de Justicia mire todo lo que pasó ya vamos para allá pero quiero que sepa que yo no voy a disminuir la burocracia yo la voy a aumentar y ya le voy a explicar por qué y rápido para no perder que no se me vaya de contexto el tema estos más de 20 estos más de 20 palacios no podemos hacer universidades que cada provincia tenga una universidad nueva ahí le contesto también a los jóvenes que me preocupan qué no más voy a hacer por la educación vamos a la burocracia durante muchos años yo también hablaba y decía es que este Ecuador que está lleno de pipones y es una es una sola pelotera el tema de los pipones pero qué pasa si tenemos 13.000 unidades educativas y antes teníamos 20.000 y está claro que tenemos un problema de educación hay que aumentar las unidades educativas eso implica aumentar los profesores buenos profesores ahí estás aumentando la burocracia nos estamos quejando del sistema de seguridad por supuesto que nos tenemos que caer del problema de seguridad cómo se lo combate entre otras cosas aumentando a los agentes del orden a la fuerza del orden ahí vas a aumentar la democracia la burocracia y nos estamos quejando de este sistema de salud público con toda la razón del mundo porque es una porquería ahí tienes que traer nuevos médicos formar nuevos médicos vas a aumentar la democracia así que la realidad educa no el que les diga que va a disminuir la burocracia así como que les diga que va a acabar con la corrupción está mintiendo y ya no queremos mentiras ¿qué opina de la exposición de la ministra Mónica Apolesen cuando sale con sus declaraciones a decir que todo el país está bien que ha bajado el tema de índices de seguridad ¿cuál es su posición al respecto? mire ni siquiera me he puesto a analizar el tema sabemos que el país no está bien sabemos que nos estamos acostumbrando a que las cosas estén mal seguramente la ministra se ha acostumbrado yo no me voy a acostumbrar a eso ni tampoco me voy a acostumbrar a que me digan que mi país está quebrado o está lleno de mala gente mi país tiene buena gente trabajadora resiliente humana creyente abandonada en temas de abandonada entre tantos delincuentes nos hemos abandonado nosotros mismos y eso comienza muchos años lo defendí como ganadero como agricultor especialmente al sector rural y sigo manteniendo el mismo criterio yo por lo general puedo ser flexible pero me gusta mantener lo que pienso a veces me toca cambiar de opinión por si acaso quien esté preparado calificado cumpla con todos los requisitos tenga los méritos y los medios para adquirir un arma y lo más importante de todo quiera hacerlo porque puedes cumplir con todos los requisitos y al final del día no querer tener un arma porque es el Estado el que tiene que defenderte no eres tú el que tienes que defender también me preguntan que tiene más que hacer la sociedad civil para colaborar con la inseguridad ya la gente vive enrejada vive con timbres con alarmas con sensores con cámaras con perros con el ECU 911 con el 1-800 socorro y nada de eso sirve no le podemos decir a la sociedad civil que haga más para eso está el Estado para irle a resolver los problemas quieren hablar del sector minero es importante para terminar porque tenemos bastante no, no, no es importante hay algo que acotar del sector minero bueno, por supuesto que seguramente nos vamos a decir que el sector está mal igual que el sector petrolero yo no acepto eso mire pero está tomado hay que aceptar que está tomado por ciertos grupos delictivos no, está tomado por el 98% de los grupos delictivos ¿qué se va a hacer con eso? si me acaso de llegar a ser presidente mire primero un poco ordenando las ideas al Ecuador lo que le hace falta es empleo el Ecuador creo me lo que se los dice a alguien que viene del sector productivo pero que viene del sector del empleo y es que cuando un país tiene empleo la mitad de sus problemas están resueltos y el Ecuador puede encontrar el empleo en la tierra abajo de ella en el petróleo y en la minería y arriba de ella en la obra pública abandonada y en el sector agroproductivo la minería tenemos apenas dos chullas concesiones aquí en el Ecuador dos ha ingresado 300 millones de dólares en inversiones en mineras en los últimos 365 días en la misma beta la misma roca la cordial en los andes en Perú tienen 60 concesiones en lugar de haber ingresado 300 millones de dólares han ingresado 30 mil millones de dólares en un año usted me dice que aquí no vamos a necesitar 30 mil millones de dólares todos los años se lo estamos dejando a los corruptos le estamos dejando la minería a los ilegales ¿sabe qué es lo peor de todo? que lo mismo estamos haciendo con la política le estamos dejando el país a los malos y no a la gente buena y preparada y cuando viene alguien bueno y preparado ¿sabe lo que hacemos? ¿de qué partido político es? ¿qué partido político ni que 8 cuartos? es el momento de pensar en el Ecuador en un solo color en una sola camisa ya no en partidos políticos ni en inclinaciones igual pasa con el petróleo tenemos 500 pozos petroleros 500 fuera del ITT del Yasuní los legalmente constituidos y aceptados ahí abajo hay 100 mil millones de dólares en manos del sector público mal manejados se necesitan 5 millones de dólares por pozo son 500 millones de dólares son 2500 millones de dólares el Ecuador no tiene plata dicen llama a la inversión extranjera llama a la empresa privada que ya están listos para invertir eso va a generar los dólares va a generar exportación y empleo que es lo que hace falta bueno al menos Francesco suma sin el papel en la mano todavía presidente todavía no se me ha borrado bien Francesco está aquí muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en la defensa muchas gracias a ustedes por el espacio espero venir pronto bueno pues aquí lo veremos aquí lo veremos amigos queridos seguimos con el programa ahora sí importante que en esta última parte del programa recuerden Marcia querida con la huayaca no solo mantienes la tarifa de 30 centavos en la metrovía sino que también accedes a los servicios sociales de la alcaldía de manera preferencial siempre y cuando cumplan con los requisitos del programa de aporte social programas de salud veterinaria tornados deportivos capacitaciones y mucho más despreocúpate inscribe tus datos en www.laguayacagye.com luego regístrate a los beneficios con el link que llega a tu correo y luego la validación obtén tu tarjeta de inmediato con la huayaca muévete fácil y accede a todos los beneficios amigos dicho esto ahora sí recordamos en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie y defenderla es obligación de todos chau chau